¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¡Puñito! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Qué historia tienen para contar? ¿Qué les gustaría? ¿Ya pensaron ustedes algo? Hoy tenemos que decidir cuál es la historia que vamos a hacer. A mí me dejaron sin recreo porque estaba corriendo. El niño le dice a su maestra, pero yo tengo el derecho al recreo. A vos no me podés dejar sin recreo porque es legal. ¿A ustedes les gusta la idea? Sí. ¿Sí? Sí. Les gusta. O sea, avanzamos con esto. No buscamos dinosaurios, platos voladores. No, no. No todavía. Me gusta la idea de que los niños se salvan entre ellos. Bien. Perfecto. Porque en sí se trata de nosotros. ¿Cómo sería? ¿Los chicos salvan a los chicos? ¿Cómo? La idea puede ser que hay chicos que no se atreven a decir lo que les molesta y que llegan a otros chicos que son valientes, son como... ¿Se entiende? ¿Cómo? ¿Se entiende? Claro. Eso. Sí. Bueno, se entiende. Y los ayudan a poder... A poder... ...revelarse. Y que los compañeros cuando se dan cuenta, que los niños están ahí solos adentro haciendo la tarea, van entrando todos de a poco y se crean un recreo ahí, o no sé, los acompañan a los otros. No me acuerdo cómo sería el personaje malo, por así decirlo. El antagonista. Eso. El antagonista podría ser un maestro. O la directora. O el director. Bien. Corré con un chupetín. Porque corre con un chupetín. Bueno. Lo retaron por hablar en clase. Bueno. ¿No? Siempre que tenemos inglés, nos ponemos la mitad de los recreos. Porque la maestra, cuando quedan como 5 minutos, se pone a escribir todo el pizarrón. Sí, es verdad. Y nos deja sin recreo. Es verdad. La pregunta del millón, creo yo, es... ¿Qué hace el manifiesto? ¿Qué hace el manifiesto? ¿Qué hace? Entonces, al que no lo dejan jugar a la pelota, le dan una pelota. Al otro le dan una soda de saltar. Al otro le dan un chupetín y al otro le dan un chicle. Se abre la puerta y allí vemos un grupo de chicos y chicas que están muy tristes. A mí me gusta. ¿Sí? Sí. Está bien. ¿Cómo se produce una película? Hay productor, hay asistente de producción. El equipo de producción siempre está o al pie del cañón o un cacho antes habiendo leído el guión. Antifaz. ¿Vos te comprometés con el antifaz? Mi abuela y yo. No, no. ¿Vos? Sí, mi abuela y yo. Tu abuela acá no está. Y mi abuela tiene tela, mi abuela cose, teje, todo. Mi abuela tiene... ¿Ropa? Sí, de directora. Bueno. De secretaria, tipo de secretaria. Bueno, ¿quién tiene antiojos clásicos de secretaria? Que tenga alas. Que tenga alas. Bueno, un manifiesto que va a ser de colores, va a tener un antifaz, va a tener la letra M en alguna parte y va a tener alas. ¿Con eso están de acuerdo con las alas? Sí, pero no sé si las alas vamos a poder conseguir alas. Hay quemados. Sí, la verdad es que hayan dos manifiestos por ahí, ya no pueden cambiar gran parte del día. ¿Y cuál es el aula? ¿Cuál es lo que vamos a usar? ¿Esta es una? ¿Hay más? Sí, hay más. Vamos, seguimos. ¿Esta va descartada o esta es una de computadoras? Está llena de cosas así. Claro, no puede ser un lugar. No puede ser un lugar con computadoras porque... ¿Qué más tenemos? Seguimos. A ver acá, ¿qué tenemos? Pero veamos todas primero. Esta está mejor que... Esta es una opción entonces. ¿La primera opción? Sí, esta es una opción. La cámara parcializa la realidad. Sobre ella hay un cartel que dice Aula de los mal portados. Entra a la cámara, hace una caminata, ¿sí? ¿La ven? Sí. ¿La ven? Sí. ¿La ven? Viene acá. Acá habría un cartel... Esperá, esperá, esperá. Acá habría un cartel. Debería detenerse al cartel. Ya se puede tomar la medida que tendría. ¡Pan izquierdo! 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 Hicimos unos ensayos, vimos algunas cosas el otro día. Y ahora lo que vamos a hacer es grabar en el día de hoy. El comienzo dice que la cámara se va acercando a la puerta del aula, se ve un cartel, claro, empezá a grabar, tranquilo, estamos grabando, avanza dale, despacito, con las piernas flexionadas. Soltá la otra mano, dale, mostrá la manija, claro, vos no necesitas entrar y esquivar la puerta, porque al esquivar la puerta te complica el movimiento, exactamente, eso es, vamos a la vuelta. Perfecto para mí, directamente, empezar con Mateo, poniendo la cámara allá, para que tome a Mateo, entonces vamos a poner la cámara a la altura de los ojos, que viene a ser por acá, más o menos. ¿Qué hacemos? Levantamos el trípode, no, con eso se afloja, se afloja, si vos la soltás, la cámara se cae, entonces la ponés donde vos querés y la apretás. ¡Hurra! ¿Cuál es tu personaje? ¿Cómo? No era Juan, no, no. El manifiesto de un pájaro. Mateo, ¿te animás a preguntarle a ella? ¿Y vos? Eso es solo. ¿Quién dice, hay que llamar al manifiesto? Dale, ya. Bien, y vos te tenés que poner muy contento, se supone. ¿Conocés la convención de los derechos de los niños y los niños? Y te vas preguntandole eso y ahí arrancás. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te animás? ¿Te animás, Joaquín? ¿Conocés la convención de los derechos de los niños y los niños? Un espectáculo, un aplauso. Vamos a compaginar el material, se dice compaginar, editar, hay distintas maneras de llamarlo, el material que nosotros grabamos. Abrimos este software de edición, que este software lo que tiene es una pantalla donde vemos lo que grabamos, y una pantalla donde vemos lo que vamos a editar. ¿Cómo empezaría una película? Por ejemplo, ¿qué dicen ustedes? La música, ¿y la imagen qué sería? Ah, claro. Está bien, la música está bien, ¿y la imagen? Empezaría con lo que grabamos entrando. La puerta. Bien, entonces nuestro video está todo oscuro, arranca así. Y ahí arrancaría la toma que decís vos, ¿sí? ¿Esta dijiste? Sí. A ver, primero la quiero ver. ¿Será la buena esta? Esa fue la primera, ¿no? Muy bohía, ¿no? Ahí. Bien, perfecto. ¿Le ponemos una música? Sí. ¿Qué música? Sí. No sé. Busquemos. A ver, ¿esta? No. No. Como muy... Como muy... Cuando vamos a ver la película. Está bien, ¿eh, la mochila? Sí, sí. Se abre la puerta y allí vemos un grupo de chicos y chicas que están muy tristes. Todo eso lo tenemos, ¿sí? Entre ellos dialogar. ¿Y vos qué hiciste? Le preguntan a Ana que tiene la boca tapada. Tivo, las imágenes tendrían que, en vez de quedar esa, la otra, la siguiente. Dime, ok. Esta la sacamos. Esa no, la siguiente. Bien. Chicos, ¿estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? ¡Bravo! ¡Bravo! Hasta la próxima vez. ¿Y vos qué hiciste para estar acá? ¿Y vos qué hiciste para estar acá? Ella dice que la dejaron sin recreo por hablar en clase. ¿Y a vos? A mí me dejaron sin recreo por no copiar la tarea. ¿Y vos, Mateo? A mí porque con mi chupa tengo clase. ¿Y vos, Orin? A mí me sacaron la pelota y me dijeron que venga acá. Llamemos al manifiesto. Sí, alzamos vos. No, 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 no. ¿Cuándo hacés la convención de los derechos de la niña y los niños? Sí, la pasé muy bien porque me gustó, la verdad, el actuar porque fue muy gracioso. A mí me gustó con todo lo que hicimos. Me parece que estaba bien. Que está bueno porque los chicos un poco se puede llegar a sentir identificados. Cuando los niños estaban haciendo lo que no tenían que hacer y los castigaban. Y ahí los traerían para acá. ¿Qué hice en mi papel? A que come chicle. Ahora quiero hacer otra cosa. Quizás que todos sepan los derechos de los niños. Disfrazarse es como inventarte un personaje. Es un grupo que se apropia rápido. Me pareció algo nuevo para los chicos que iba a estar bueno para mostrar lo que es el consejo. Para dar a conocer. Mucha gente no sabe que esto existe. Fue interesante, fue intenso. Muchas veces cuesta por ahí el encuadre. Así que requirió otras labores. Hay que revisar todo el tiempo nuestras prácticas. Todo el tiempo hacia adentro. Y tratar de ser ese adulto que hubiésemos querido que sean con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!